Buenos días profesora, buenos días compañeros. Mi nombre es Pablo Andrés Sánchez Buenaño. Hoy les voy a presentar la Reserva Ecológica que escogí. La Reserva Ecológica que escogí es la Reserva Ecológica El Ángel. Lo más destacado de la Reserva Ecológica. Sus 15.715 hectáreas poseen una extraordinaria biodiversidad. Ubicación. La Reserva Ecológica El Ángel está ubicada en los Andes Occidentales en la provincia de Carchi. Extensión. Tiene una extensión de 15.715 hectáreas. Fecha de declaración no de área protegida. 5 de agosto de 1992. Características particulares de flora y fauna. Se pueden encontrar especies de fauna como la trucha arcoíris, el jambato, sapo marsupial, pato punteado, pedrillo de páramo y el cóndor. Aspectos importantes. El páramo del ángel es muy húmedo y posee muchas lagunas que proveen agua a buena parte de la provincia de Carchi. Gracias.